¿Qué es la canasta básica? Para pedir que suban un poquito más el salario del empleo, ya que se está subiendo lo de la canasta básica, pues que suban un poquito más el salario. Pues estoy en desacuerdo porque por algo es una canasta básica, es lo esencial que se ocupa en un hogar. Y yo pienso que ahí no debería de haber aumento, porque es lo esencial. Bueno, en ese aspecto pues opino que sí se tiene que aumentar, pero no en exceso. O sea, porque también tenemos que contribuir, ¿no? O sea, tenemos que contribuir ya sea en un IVA o en algo, pero no en exceso. Y en donde no estoy de acuerdo para nada, pues es en la canasta básica. Ya los demás sí, vuelvo a repetirlo, sí, pero no creo que sea justo. Porque hay gente que realmente tenemos un trabajo estable y a lo mejor sí se nos ve reflejado ese gasto, pero no tanto como gente que realmente vive más al día. Y pues es una injusticia. Pues mi opinión es de que, pues la verdad eso está mal porque hay mucha gente que, hay mucha necesidad ahorita en la vida y va a haber tiempos peores porque esto ya está escrito en la Biblia. O sea, pero el gobierno lo más es lo que quiere es enrecrecirse porque no es el gobierno, es el demonio el que anda haciendo todo esto como es el último final de la Biblia. Entonces todo eso se verá más para adelante, que van a venir tiempos peores. Entonces el diablo lo que quiere es arrebatar ahorita, hacer todo eso para que el gobierno haga muchas cosas que no debe de hacer, como es lo de la pandemia. Fue un fraude también. ¿Por qué? Porque pues en la palabra dice que van a venir terremotos, guerras y todo eso es lo que ya se está viendo. ¿Sí me entiendes? Y por lo de la canasta, pues eso, pues la verdad es, no se me hace justo porque hay mucha gente que está en la calle pidiendo un taco que comer y hay muchos que no tienen ni para una cartera de huevo. Y el gobierno lo que está haciendo es enriqueciéndose a ellos, la verdad. Gracias, muy amable.